Hola amigos, ¿cómo están? Les habla EvoCelo7 y en este vídeo, como vieron en el título, veremos cómo hacer la misión de Elimina Jugadores con una de las Tormentas X4 en Freaky Flix Navegante Magistral. Es una de las misiones, por supuesto, que salieron el día de hoy. Bueno, en realidad yo estoy grabando este vídeo un día antes, fíjense que se bloquean dentro de 12 horas. Pero ustedes deberían de tener estas misiones disponibles, cracks. En este caso nos dan un estilo del surcasielos llama, así que por supuesto es muy recomendable completarla. Pero les recuerdo también que todas las misiones, tanto estas que aparecen por aquí, las de áreas, lo que sea, están subidas en el canal. Así que pásate por ahí si no sabes cómo completar alguna de ellas. Pero antes de continuar con la guía, recordarles a todo algo muy importante, gente. Que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite en la parte de apoyo a un creador abajo en la esquina y escriban mi código AIVAX y aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal con cualquier compra que realicen, así que todos los panas con el código AIVAX. Y ahora sí, continuando, cracks. Primero que nada, obviamente, para completar esta misión de Freakiflix Navegante Magistral, tenemos que entrar en este modo de juego. Para ello hay dos opciones. Primero nos vamos aquí a los modos de juego y por aquí abajo, en la tercera pestaña, por así decirlo, por aquí, donde nos sale Pro 100, nos sale Sonsward Trillo, Fiesta Magistral. Por aquí debería salirnos en uno de estos, cracks, el que se llama Freakiflix Navegante Magistral. Solo que a veces Fortnite tarda un momento en colocarlo, así que si no le sale por aquí, no se preocupen que tenemos otra acción y es meternos en el modo de juego creativo. En esta parte tenemos que darle en descubrir y aquí pegamos el código que les dejaré, por supuesto, en la descripción de este video y también en el comentario fijado. Así que simplemente colocan, luego de eso le damos en iniciar y cuando entremos a este modo nos saldrá esto que ustedes están viendo. Es un montón de máquinas esplendedoras donde podemos comprar diferentes armas por precios de monedas. Y apenas empecemos tendremos 200 monedas, mientras que para conseguir más monedas tenemos dos opciones. Primero, eliminar enemigos, ya que cada enemigo que eliminemos nos darán 50 monedas, pero además de eso, si andamos manejando por aquí el típico a la Tormenta CX, que si no saben es este, el típico avión de toda la vida de Fortnite. Si lo manejamos y nos ponemos a recorrer el mapa por distintos lugares, encontraremos moneditas, cracks, puntos de monedas como por ejemplo esta. Mira, aquí está una de ellas, la cual si la atravesamos conseguiremos, ahí no la atravesé, pero nos darán 40 monedas por cada vez que atravesemos una de ellas. Miren, ahí lo tienen. Entonces ustedes pueden directamente hacer daño con la Tormenta CX, con los disparos, que es el botón de disparar normal y simplemente vemos a otro de la Tormenta. Y desde este lo ponemos a infligirle daño o algún enemigo que esté por ahí en el piso. O también reunimos y conseguimos unas buenas armas y cuando estemos por ejemplo en esta situación, ahora nos pasamos al asiento de copiloto. Y fíjense, cracks, que ahí podemos infligirle daño sin problemas al otro, cracks. Lo importante es hacer eliminaciones cuando estemos montados en la Tormenta CX, bien sea conduciendo nosotros o también desde los lados. Pueden también ponerse de acuerdo para que una persona vaya conduciendo y el otro al lado o así. O ustedes hacerlo directamente solos como les enseñé al principio. O hacerlo directamente solos si no tienen a nadie que los ayude. Miren, cracks, ahí está el avión a punto de explotar y obviamente cuando se explote va a salir el enemigo volando. Y por ejemplo en este caso el men cayó en una estructura, entonces lo trato de rematar aquí con el arma. Y fíjense, ha eliminado a Kansa, que es un suscriptor que me está ayudando a completar este video. Fue eliminadísimo y ya solo me faltan 24 más. Y bueno, cracks, esto ha sido todo el video. La verdad es bastante fácil esta misión. Recuerden que todas y cada una de las misiones están subidas en el canal. Así que si te falta alguna por completar, pásate por allá para que sepas cómo hacerla. Y nos vemos en la próxima. Usa mi código eibx en la tienda para apoyarme y nos vemos en la próxima. Chao, chao.